Se da la partida de la primera del programa, ha quedado última Talara. Inmediatamente toma la punta Beatrice Vela. Segunda se ubica Nasiria en el tercer puesto cerca al grupo Corianca. En el grupo lo hace La Merced. Luego viene ubicándose Pax Interris. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Beatrice Vela y Nasiria prácticamente en línea. Tercera marcha Corianca. En el cuarto lugar La Merced. En el quinto puesto a dos cuerpos marcha Juvencia. Luego lo hace Idelsa. A continuación Pax Interris. Se van acercando de esta manera a los últimos 500. Nasiria con ligera ventaja. En el segundo lugar Beatrice Vela. En el tercer puesto La Merced y cuarta Corianca. De esta forma van ingresando a la recta final. Nasiria, Beatrice Vela, La Merced y Corianca. Últimos 250. Hay pelea en la delantera. Nasiria con Beatrice Vela. Últimos 150. Sigue la pelea Beatrice Vela. Nasiria encima Corianca. Faltan 100 Beatrice Vela con ligera ventaja. Corianca en el segundo lugar. Beatrice Vela primera. Llega a la meta. Segunda en línea Corianca con Nasiria. Luego remata La Merced. A continuación finaliza Juvencia. Más atrás remata Idelsa.